Otra nota, cuando se trata de inmigración, pues por lo visto el presidente Trump es capaz de violar las leyes del mismo país que preside. Resulta que el periódico, el diario The New York Times, reveló que el presidente le dijo al comisionado de aduanas y patrulla fronteriza que si a él, que si al comisionado lo enviaban a la cárcel por bloquear la entrada de los migrantes que piden asilo, que no se preocupara porque él como presidente le iba a otorgar un perdón para que lo liberaran. Porque esto es importante, porque impedir la entrada de una persona que busca asilo, viola las leyes de los Estados Unidos. Así que sin duda, pues eso es algo que preocupa muchísimo porque estaría violando las leyes del mismo país que preside. Supuestamente Trump dijo esto de lo que haría con el comisionado durante su visita a Caléxico la semana pasada. Acuéstalo niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.